Bien, estamos con Abelardo Jaime, director de A. Jaime Rojas Representaciones Generales S.A. y con Jorge Sousa, gerente general de BNB Valores Solfin, para conversar sobre el mercado alternativo de valores. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por venir. Jorge, primero quizá ponnos un poco en contexto, porque no todo el mundo entiende que es el mercado alternativo de valores. ¿Nos puedes explicar así de manera general? Claro, el año pasado se generó un nuevo segmento de la bolsa de valores, orientado a un nuevo nicho de mercado diferente al tradicional en la bolsa de grandes empresas, enfocado principalmente para la empresa pequeña y mediana. Empresas que, como condiciones generales, no facturen más de 200 millones de soles al año, empresas que tengan ciertas prácticas de buen gobierno corporativo, sin ceñirse del todo al protocolo de una corporativa. Básicamente, por ahí viene el tema de las ventajas. Claro, y es un régimen, digamos, más sencillo, más simplificado que el régimen general. Digamos que el estándar no es tan exigente en muchas cosas, sin embargo, nosotros cuando hacemos las estructuras, tratamos de ver si es de que esa simplificación que hay en la norma favorece o no la entrada de diferentes emisores. Por esa razón, por ejemplo, y adelanto un poco sobre el tema de Jaime Rojas, pese a que la norma del mercado alternativo te sugiere una sola calificación de riesgos, a Jaime Rojas se está saliendo con dos. ¿Por qué? Porque muchos fondos locales necesitan dos calificaciones de riesgos. De acuerdo. Jaime, cuéntanos un poco sobre tu empresa, sobre, además, cómo transformaron la empresa para poder participar del mercado alternativo. Bueno, nuestra empresa es una empresa familiar que comenzó hace 42 años. Con el transcurrir de los años hemos pasado a diferentes etapas. Nuestros padres, en este negocio, nosotros empezamos a partir del año 2000. Ustedes se dedican al equipamiento médico, ¿no? Médico, hospitalario, sí. Para el Ministerio de Salud, el Seguro Social, clínicas privadas, etc. Y, bueno, en estos últimos años el crecimiento ha sido bastante alto en el tema de salud. Y, bueno, pasamos a invertir, ¿no? De ser una empresa familiar a ser una familia de empresarios. Nos implantamos en el ISO 9001, que creo que fue el gran cambio para la empresa, que nos llevó a organizarnos. Y esto trae colaterales que justo encajaban en los requisitos del MAF, ¿no? ¿Pero por qué lo escogieron? Porque, a ver, una empresa como la tuya puede acceder a financiamiento bancario, en fin, puede tratar de buscar un socio capitalista. Tiene distintas formas de financiar el crecimiento de la empresa. ¿Por qué decidieron apostar por el MAF? ¿Qué ventajas deberían? Las ventajas del MAF, que no es tan complicado como parece ser. Y, dos, pues nos reduce bastantes costos de tasa de interés, ¿no? O sea, ¿le saldría más caro ir a un banco? Por supuesto. Un banco nos puede estar cobrando entre 7, 8, 9% al año, dependiendo de la operación, dependiendo del cliente. Son un montón de evaluaciones que hace el banco por cada proyecto. Mientras que con el MAF, pues ahora estamos en tasas del 6%, ¿no? Claro. Y cuéntanos, o sea, ¿qué es lo que tuvieron que cambiar? Porque, a ver, las empresas familiares se caracterizan, si quieres, por no tener un buen gobierno corporativo, especialmente. Bueno, por medio de la Cámara accedimos a este servicio, lo implantamos, y no fue muy difícil, dado que como ya requisito teníamos el tema del ISO 9001, el cual ya nos ha ayudado a organizarnos, ¿no? Claro. Y en términos de prácticas empresariales internas, ¿qué otro tipo de cosas han cambiado? Sí, el tema es que ya el directorio no es familiar, ¿no? Ahora el directorio está compuesto por directores externos. La gerencia ya no es parte de la familia, ahora hemos contratado gente profesional externa. Y, bueno, nosotros ahora estamos atrás del directorio. Hemos formado nuevas empresas, hemos invertido en el sector inmobiliario, hemos puesto una empresa en Colombia para replicar el éxito de Perú allá, ¿no? Claro. Entonces, es interesante, ¿no? Porque diese la impresión de que el MAF no solamente, digamos, ofrece ventajas como financiamiento a menor costo, sino además, brinda la... crea los incentivos para que las empresas funcione, si quieres, de manera más profesional, más... con un mejor gobierno corporativo, ¿no? O sea, como que crea los incentivos para que la empresa también mejore internamente. Sí, definitivamente. Y, bueno, creo que fue una sinergia, ¿no? Nosotros íbamos a ese camino y cuando llegamos con el MAF, pues encajamos, ¿no? Jorge, ya el año pasado, me parece que fue hace como unos tres meses, estuvimos contigo cuando hablamos de la primera emisión en el MAF, no fue el caso de Agrícola Chavín de Huantar. Así es. Cierto, que tú también, en el cual tú también participaste. Esta es la segunda oportunidad donde pasa esto. Entonces, es interesante conversar contigo porque, a ver, esto es algo que recién está empezando, pero tú has participado, si quieres, en las dos operaciones exitosas. ¿Cómo crees que va a seguir evolucionando este mercado alternativo? Es excelente la pregunta porque, en realidad, vemos que hay una gran necesidad por el caso de empresas. O sea, Jaime Rojas ha tenido a bien confiarnos a nosotros algunas cosas que hacer para poder conseguir estos financiamientos que no necesariamente se aterrizan en mejores costos. Se aterriza, al final, en cierto profesionalismo por parte de la empresa para llegar a determinadas prácticas y poder conseguir esos costos. Porque si la empresa mantuviese esa costumbre, que es lo que se espera de acá en adelante, definitivamente el banco también va a percibir un efecto de riesgo menor. Y, aparte, que esto acá compite, el banco puede sentir que es una competencia, el tema de que la empresa esté saliendo en bolsa, y, por ende, va a ofrecer mejores características dentro de los servicios financieros que puede brindar el banco. Claro. O sea, los cambios que tiene que hacer la empresa para participar del MAF ya de por sí le abren más puertas entre los bancos, por ejemplo. Así es. El tema con el MAF ahora es generar la... Tenemos la oferta de valores que se está creando. De hecho, hay cada vez más interesados en querer entrar en este segmento, pero está faltando el tema de la demanda. Eso es algo que creo que tenemos que trabajar. Si bien es cierto, hemos conseguido con Jaime Rojas el ingreso de algunos inversionistas retail, todavía no hemos conseguido levantar el interés de algunos fondos, por ejemplo, locales. Hay muchos que están interesados en entrar, pero como que por ABC esto todavía es nuevo y se ve cierta resistencia en querer entrar, cosa que creo que se va a solucionar muy pronto. Claro. ¿A qué te refieres? Quizás sería interesante que expliques con un poco más de detalle con inversionistas retail, ¿no? Porque es interesante saber quiénes están dispuestos a invertir en este mercado alternativo y quiénes no. Me parece que la vez pasada que conversamos, tú explicabas que, por ejemplo, para una AFP no es tan atractivo. Para una AFP definitivamente no va a ser atractivo una colocación de un millón de dólares, que es lo que hemos salido con Jaime Rojas. Claro. Pero para una persona que está pensando invertir o ahorrar sus recursos en un banco donde probablemente le estén pagando menos del 2% al año un certificado de depósitos en dólares, una opción de invertir en estos papeles comerciales que pagan el 6% es multiplicar por 3% o por más ese beneficio, ¿no? Entonces, por ahí va un poco el tema de tratar de llamar la atención del cliente retail que puede entrar y formar parte de este mercado. Ahora, definitivamente también creemos que los fondos mutuos, los fondos de inversión, que por lo mismo de manejar economías de escala un poco más reducidas que las que tienen las AFPs, también debería de ser para ellos muy beneficioso poder compartir parte de sus portafolios con instrumentos que a determinado nivel de riesgo, porque, ojo, a Jaime Rojas ha salido con grado de inversión lo mismo que Chavilla en su momento, puedan tener una tasa mejor y por ende mejorar el rendimiento de los inversionistas que están detrás. Y cuando nosotros vemos economías del tamaño de la peruana, pero probablemente del tamaño de la peruana o similares, o que se han metido en este tema quizá un poco antes, ¿cómo vemos la situación? O sea, ¿hay potencial para que una economía, para que en una economía como la peruana, este tema se desarrolle más? Yo creo que sí, porque si tú te das cuenta, el gran motor que tiene hoy día el Perú no es la gran empresa, es la mediana empresa. Y yo creo que la mediana empresa lo que necesita es buscar, no solo el profesionalismo dentro de la corporación, sino también tener otras fuentes alternativas de financiamiento que permitan hacer de que la empresa pueda cumplir con sus planeamientos estratégicos. Y es normal que una empresa pequeña, mediana, tenga un plan estratégico, algo que tal vez hace cinco años no lo escuchabas. Claro. Ahora, ¿y hay suficiente gente interesada en comprar este tipo de instrumentos? O sea, ¿hay tanto millonario, digamos, con ese capital en su cuenta, como para decir, voy a empezar a apostar por esto? Yo te diría que sí, pero lo que está faltando es un poco de conocimiento. Te explico un poco el caso de la última colocación que hemos tenido con Jaime Rojas. Jaime Rojas tenía la meta de colocación de medio millón de dólares. Sin embargo, el programa podía ser ampliado hasta un millón. Y definitivamente logramos tener un múltiplo de un... Logramos tener una demanda de un millón trescientos mil dólares, me parece. Y la tasa de corte era lo mismo si eran quinientos o un millón. Mejor tomar el millón de una vez. Pero si lo llegamos a que la meta era quinientos mil, ha habido una demanda de más de dos veces a una de colocación, casi tres veces a una de la colocación. Entonces me parece que sí. Pero me parece que estas oportunidades se deben de dar también para que las conozca más clientes retail que puedan participar de este mercado. Jorge Abelardo, muchísimas gracias por estar en el programa. En verdad es un tema bien interesante y ojalá se siga desarrollando mucho más. Perfecto, muchas gracias a ustedes. Bien, vamos a una pausa y regresamos con Rumbo Económico.